Gracias Señor He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo No vuelvas más, no vuelvas más He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo No vuelvas más, no vuelvas más El Rey de Gloria me ha transformado El Rey de Gloria me ha transformado No vuelvas más, no vuelvas más El Rey de Gloria me ha transformado El Rey de Gloria me ha transformado No vuelvas más, no vuelvas más Oh Dios, gracias Señor Seguir hacia adelante de las perfectas de Jesús Adoramos, adoramos Rey He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo No vuelvas más, no vuelvas más He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo No vuelvas más, no vuelvas más No vuelvas más, no vuelvas más El Rey de Gloria El Rey de Gloria me ha transformado No vuelvas más, no vuelvas más El Rey de Gloria me ha transformado No vuelvas más, no vuelvas más El Rey de Gloria me ha transformado Señor, gracias por todo Sigamos adelante la obra de Dios No quedarnos hacia atrás Aleluya Señor Gracias oh Dios amado Aleluya Jesús amado Aleluya Gracias por ver el video